Muchas gracias a todos los medios de comunicación que en este momento se encuentran presentes en este recinto del Consejo Municipal, acompañando y dejando evidencia de este hermoso evento en el cual el Consejo Municipal y el alcalde de Villa del Rosario, el doctor Pepe Ruiz, han hecho un reconocimiento importante a la mujer rosariense y en este espacio o en este momento ha recaído sobre mi persona, de lo cual estoy muy agradecida. Invito a todas las jóvenes de Villa del Rosario, especialmente a las mujeres, a trascender en la historia de Villa del Rosario, a tener sentido de pertenencia, a trabajar por el pueblo para sacar adelante este hermoso municipio de Villa del Rosario. ¿Nunca se arrepiente usted de haber estado en esta gran labor a nivel privado, lógicamente teniendo en cuenta que renunció a la educación pública? No me ha quedado tiempo para arrepentirme, porque ha sido bastante la labor que se ha hecho, inclusive en mis primeros años no solamente se trabajaba la mañana, hoy solamente la mañana, pero antes era mañana, tarde y noche, porque teníamos nocturno también, eran otros tiempos. Desde el año 1998, la situación de la frontera fue retirándonos estudiantes, pero llegamos a tener mucha gente, hasta 600 estudiantes en el colegio. Doña Betty, ¿qué es lo más hermoso de ser mujer? Lo más hermoso de ser mujer es ser madre. Creo que ese momento me ha llenado y me llenó de muchas energías para seguir viendo a todos los estudiantes como mis hijos. Yo los miro, son mis hijos, son mis hijas, igual que los míos propios. ¿Cuál sería ese mensaje para los jóvenes hoy en día en la parte educativa? A ver, yo diría, hay algo que me preocupa mucho y más que para los jóvenes, yo diría que para las autoridades, para municipales, departamentales, para la nación. Hay una situación que me preocupa mucho y es que salen muchos bachilleres. Pocos alcanzan la universidad, hacer sus carreras de pregrado. Y si alcanzan esas carreras de pregrado, se quedan esperando un trabajo. No hay trabajo para los jóvenes. Y en otros casos no se cree en la juventud. Hay que creer en la juventud. Yo particularmente creo en los míos y busco ayudarlos en el colegio a que salten. Cuando hay alumnos aventajados en el colegio, busco que rápido hacer promociones para que esos muchachos puedan ejercer lo más pronto una carrera, salir a producir para que no pierdan su tiempo. ¿Cuál es el mensaje para los emprendedores rosarienses? Para los emprendedores, trabajar con mucho amor. En Villa del Rosario hace falta mucho amor. Hay mucha gente flotante, mucha población flotante, y eso hace que no haya sentido de pertenencia con el pueblo de Villa del Rosario. Que cada uno tira para su lado, ¿cierto? Que mucha gente viene, hace dinero, y se van, o no dejan nada para el pueblo. Entonces, a los emprendedores, que hagan, que echen raíces aquí, que dejen huella en Villa del Rosario. Bueno, a nivel de los medios de comunicación, felicitaciones, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Leonardo. Gracias.